Hola, ¿cómo están? Les habla su profesora Katherine. Nuestro objetivo es aprender los números ordinales. ¿Qué son los números ordinales? Si observamos las imágenes, esto es una carrera y podemos ver quién ganó, quién va en el segundo lugar. Sin embargo, aquí nosotros estamos utilizando los números ordinales que indican el orden que llegaron los niños. Por ejemplo, María llegó en el primer lugar, Lola en el segundo lugar, Guille en el tercer lugar, Martina en el cuarto lugar y Santino en el quinto lugar. Los números ordinales nos sirven para ordenar a objetos, sucesos o a las personas. Por ejemplo, cuando nosotros nos formamos a la entrada de la sala, nos ordenamos de menor a mayor. Los números ordinales se escriben con un pequeño círculo a la derecha. Los números ordinales se utilizan para indicar el orden. Por ejemplo, aquí tenemos estos niños que van llegando al cine. Y lo leemos de la siguiente forma. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Este ejemplo también muestra cómo están ordenados los niños. De primero a décimo. A ver, unos ejercicios. Dice que señalemos con un círculo el tercer gatito. Entonces nosotros debemos ir contando hasta llegar al tercero. Vamos. Primero, segundo y tercero y llegamos al que nos indica. Luego dice que debemos llegar al séptimo. Y comenzamos a contar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Llegamos al gatito. Llegamos al noveno. Después me dicen que debemos llegar al noveno. Y contamos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Hemos llegado al gatito que nos señalaban. Acá tenemos igual cuando estamos haciendo una carrera con nuestros amigos. Vemos quién llega. Por ejemplo, Laura es la primera en llegar. Oscar, el segundo, tercero, Pepe, cuarto, María. Y así sucesivamente vamos viendo quién va llegando al primer lugar. Dice, relaciona cada niño con el lugar que le corresponde. El primero ya está señalado que está en el primer lugar. Luego, segundo, tercero, cuarto y quinto. Están nuestros amiguitos ya señalados según el orden que están en su fila. Recordemos los números ordinales que son aquellos que indican el orden o posición de una cosa, de un objeto, de una persona. Tal como tenemos aquí, según la carrera, quién fue que sacó el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno lugar. Espero que hayan entendido qué son los números ordinales. Chao, nos vemos pronto. Un nuevo punto. Adiós. Los números. Os números. Gracias.